Que debe hacerse estructural para que toda la población de Baruta sepa que tiene un sistema alimentario de servicio público fresco, de calidad, de la mayor calidad, a precios socialistas, si se puede decir de esta manera. A precios, algunos decían antes, solidarios. Son solidarios, son precios que se forman por una vía de una economía socialista que está surgiendo. Que es el productor primario, directo, que lleva hasta el pueblo su producto con calidad. ¿Y qué hace el Estado Socialista? Facilitar. Tanto que exista el productor, créditos, semillas, equipos, como que su producto lo ponga directamente para el pueblo. Para eso es el Estado Socialista. ¿Qué haría el Estado Capitalista? No, que pase lo que le dé la gana. ¿Qué es la gran contradicción que tenemos ahorita? Que estamos en una fase de transición. Entonces hay una economía capitalista que una parte trabaja y nosotros los llamamos a trabajar, pero otra parte se pone a sabotear y a conspirar contra la construcción de la patria socialista. A desabastecer de productos del país. Estamos en cuenta de eso. Yo acabo de aprobar recursos al Vicepresidente Ejecutivo para lanzar una ofensiva especial. Y parte clave de la gira que yo arranco mañana en Uruguay, Argentina y Brasil es para garantizar, fortalecer nuevamente la reserva alimentaria y de productos básicos de nuestro país a tres meses. Una reserva nuevamente de tres meses de productos, de todos los productos alimenticios, de higiene hogar y de consumo fundamental. Vamos en función de eso. La reserva.